Le doy gracias a todos por las ofrendas, sus votos, sus diemos que usted da, por su congregación, también que usted se congrega, Dios lo trae, amén. Ahora se va a pasar por ahí con los votos de nacimiento, ¿quiere hacer un voto? Hágalo. Esos votos Dios los reveló para los que están enfermos o para el que quiera pedir algo y Dios se lo va a dar, porque el Señor dice pedir y Dios dará. Mira las aves del cielo que no siembran ni cosechan y Dios las alimenta y así también. Usted de repente no tiene mucha bendición, pero usted hace un voto por fe y por esa fe Dios le va a bendecir. Y cuando le bendice, usted trae su voto. Las cosas de Dios no son por vista, sino por fe. Gloria al Señor, quien vive. Usted también se quiere casar, es un joven, una joven también, no se vaya por vista. Te vas por vista, te va mal. Te vas por fe, te va a ir bien, ¿ya? No digas, no, pero ese joven no sé qué por aquí o esa joven le falta un ojo, no importa. Si Dios te la da, bueno, viene de Dios y te va a ir bien. Y te va a ayudar a tu salvación. Te vas por la vista, ahí viene el problema. ¿Y por qué Dios no quiere que se vaya por la vista? Para que usted no sea su Dios, la mujer con quien se casó, o la mujer no sea su Dios con el hombre que se casó, sino que su Dios siga siendo su Dios y usted haga de cuenta como si no se hubiera casado. Así de sencillo. El casado haga de cuenta que no está casado, dice Pablo. Aleluya. Y el soltero haga de cuenta que es como si estuviera casado. ¿A quién le sirve? A Dios. El soltero le sirve bien a Dios. El casado ya no le sirve bien a Dios si no le sirve a su esposa. Se preocupa de su esposa. Y su esposa se preocupa de su esposo. Y deja de hacer algunas cosas que Dios quiere que haga. ¿A quién vive? Pues el que se casa, haga como si no estuviera casado, dice. Aleluya. ¿Y quién vive? Parece que no te da una persona que usted se agrada por los ojos. Si yo te da una persona que te va a comprender, vas a vivir tranquilo, pero Dios te la da. Dios te la da. Y cuando te la da, Dios te bendice. ¿Quién vive? Damos gracias por sufrir, pero ahí van a pasar los hermanos con los alfolí. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Con los alfolí, no. Va a pasar un hermano o las hermanas, colaboradores, colaboradoras, diáconos, con los votos, los sobres. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Está enfermo, haga un voto por sanidad. ¿Ya? Está pobre, haga un voto para que Dios te bendiga. ¿Ya? Para que Dios te bendiga. ¿Te podrá bendecir o no? Aleluya. Pásenos hermanos, pasen, pasen. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy. Nueva soy. Nueva soy. Nueva soy. Pasen, pasen, pasen los hermanos, hermanos. Hacer voto no es obligatorio. La ofrenda no es obligatoria. Lo hace usted porque quiere pedir algo y que Dios se lo conceda. Ese voto no se acompaña a la fe. Porque ahora no hay fe. Nosotros recibimos alguna cosita por las ayudas que Dios tiene acá en la iglesia. Por ejemplo, tiene problemas. Así nomás no las podía pagar. Para eso Dios reveló la campaña y la bendición de Vitorio. Para que con eso se ayude y su problema sea resuelto. ¿Ya? Tiene una enfermedad. Dios reveló los votos. Para que con eso se ayude y su enfermedad desaparezca instantáneamente. Y cuando usted es sanado, otro día usted trae. No, ahora ya no porque ya se terminan los sufrenes. Ya. De repente quiere pedir otra cosa, también pidan. Porque hay hermanos que piden. Y reciben. Pues bueno, trae uno de 500 soles. No sé qué habrá pedido. Pero algo ha pedido y Dios se lo ha concedido. Y por eso trae su voto de 500 soles. Porque ha hecho 500 soles. Y para que trae 500 soles. Porque el milagro es grande. Aleluya. Vamos a orar por los votos. Gloria al Señor. Ore con fe. La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Lo antes o sobre. Comienza así. Gloria, gloria.